El poder es frágil. Cambia de una mano a otra. Arriba, Garen cuida a su pueblo como protector y juez. Para sus devotos, hay un pequeño precio que pagar a cambio de la paz. Su voluntad. Debajo, Darius asciende, trayendo consigo una revolución. Sus numerosos seguidores pelean por la libertad y no aceptan otra recompensa que no sea la muerte. Un mundo con un solo líder. Versus un mundo sin ninguno. Tú decides quién reinará. F Shawn,13- muchos cantos. Que te bendiga. onduras como secreto que no serían egipulado.